me he venido unos días fuera para desconectar desconectar relativamente y bueno pues he tenido que preparar un poco este seda más improvisado que bueno os pido disculpas por el sonido si no es el mejor espero que si lo sea espero que no haya ningún tipo de problemas porque sí que quería pues comentar las noticias continuar pues con la dinámica del canal obviamente esto parece que ahora es un punto y aparte después de lo que ha ocurrido con voy a poner aquí un un plano un poquito más como más personal más cercano parece como que ha ocurrido un punto y aparte no con todo este tema de Iñaki Angulo que anoche tuvo un directo bestial seguido por mucha gente y bueno pues hoy nos anunciaban de la mano de Víctor Palacios que va a haber más denuncias de youtubers del Real Madrid y Ramón también lo recogía en su canal efectivamente Ramón a ver ya lo comenté ayer yo puedo ser perfectamente un objetivo me parece que si o blanco Miguel Serrano o sea realmente hay hay youtubers que lógicamente estamos ahí es verdad que tenemos un poco estilos diferentes o que vamos cada uno un poco por un lado pero al final yo creo que todos en su justa medida hemos tocado el tema de Negreira unos más otros menos hemos hemos hablado del tema y vamos a seguir haciéndolo quiero decir esta es una de esas causas que creo merecen la pena luchar yo no sé cómo sería supongo que primero lo que suele hacer en estos casos es que el barcelona trataría de contactarnos llegar a algún tipo de acuerdo de conciliación con nosotros para bueno pues para no llegar a juicio un poco yo creo por por meternos miedo no pero claro es que estamos hablando de un campo tan abierto como ha dicho Ramón Álvarez de Monta el de la libertad de expresión de comunicación de información en el terreno de una opinión personal que si encima lo mezclas con un poco de moderación en el lenguaje a la hora de imputar determinados calificativos al sujeto que se está investigando en este caso barcelona yo creo personalmente creo y tengo fe en todavía un poco de fe en este país que no va a llegar a ningún sitio entonces más vale que el gabinete jurídico de barcelona lo tenga bien estudiado porque a ver el tema de que de un juicio es un coñazo vale es un coñazo es un rollo yo he tenido muchos juicios y es un coñazo porque si no se suspende se aplaza se deja para más adelante te informa no sé qué es un coñazo vale es un coñazo o sea a ver aquí no estamos hablando de haber matado a alguien con lo cual entiendo que no no habrá pena de prisión pero hombre evidentemente si te toca en el bolsillo pues te duele evidentemente pero que es que es lo que digo es lo que digo al final esto es un tema que yo creo que merece la pena lucharlo hasta el final porque si te fijas bien dices pero si es que yo sólo me he hecho eco de lo que se ha dicho y encima no es o sea el vídeo que os he puesto esta mañana el de la porta acusando al real madrid de adulterar la competición sin pruebas para mí es siete veces más grave siete veces más grave que lo que nosotros hemos hecho porque nosotros al final siempre hemos dicho según la fiscalía según el juez según el periodista según no sé qué y damos nuestra opinión no se puede bueno el asunto tampoco me quiero enrollar en esto porque como sabéis a mí vamos también a hablar de fichajes del equipo al final te empantas en toda esta mierda y encima con la trágica lesión de courtois pues fijaos si tenemos tema para rato vale bueno vamos con lo primero y es que jalan también hablando de lesionados se ha retirado cojeando del entrenamiento con noruega vale en el tobillo esto que significa pues que jalan efectivamente podría ni más ni menos que causar baja o al menos asustar al city a solamente tres semanas del encuentro frente al real madrid espera que os comparto por aquí la pantalla ahí lo tenéis no voy a reproducir el clip no vaya a ser que me la alguien también bueno pues serían como tres semanitas que quedan para el drama de y el jugador se ha retirado como digo cojeando lo cual obviamente pues no es una buena noticia en absoluto es más bien todo lo contrario la verdad es que estamos con el tema de las lesiones lo que hablamos al final calendarios hiper apretados forzando partidos que no pueden ser selecciones todo este tipo de cosas que lógicamente ya hemos criticado también como criticamos lo del barcelo de todo pero bueno en fin nos caeremos no vaya a ser que nos pongan otra querella bueno dicho esto nos vamos